Música Estas sesiones son muy importantes porque estamos captando esos momentos únicos en el cual el cuerpo de una mujer está cambiando y está cambiando por amor y realmente conoces el verdadero amor entonces es muy importante poder captar esos momentos Música Como mamá, yo me identifico mucho Música Música Yo creo que todos deberíamos tener una fotografía de nuestras mamás esperándonos con la pancita y poder ver cómo eran en ese momento cuál era su expresión, cómo se sentían porque una fotografía nos dice eso Música Música Estas imágenes, estos recuerdos porque nuestra mente es frágil y con el pasar del tiempo nos podemos olvidar de cómo estábamos en espera, en materialidad Música Dejemos estos recuerdos para nuestras futuras generaciones Música 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 Música